Seguimos hablando del deporte porque el movimiento Alexis Arguello en constante promoción con las diferentes disciplinas deportivas está realizando actividades recreativas en diferentes puntos del país. Ese pasado fin de semana desarrollaron una tarde boxística en la categoría infantil, femenino y masculino en el Parque Sinica del Distrito 5 de Managua. Crónica TN8 Sí, me parece bueno porque se están distrayendo, no están en otra cosa y lo que es el boxeo es bueno pues para que ellos vayan a tener más experiencia a pesar del fútbol porque aquí jugamos de todo el tiempo fútbol, está bien la experiencia de los niños que están boxeando. El día de hoy estamos únicamente en la disciplina de boxeo, ya teníamos una jornada de fútbol pero ya estamos desarrollando lo de boxeo en diferentes categorías. Cabe destacar que tenemos infantil, femenino y masculino. Ahorita venimos por la organización territorial, estamos coordinadores de movimiento deportivo de barrios, coordinadores de distritos, de territorios, de distritos y posteriormente las coordinaciones municipales y departamentales.